Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí una vez más. En este video voy a preparar una deliciosa horchata de melón. Aquí tengo un melón ya está lavado, le vamos a quitar la cáscara. Ya le quité la cáscara al melón, lo voy a partir. La idea de hacer esta horchata y de compartírselas en este video es que muchas personas no saben y tal vez algo tras sí, del beneficio y los nutrientes que contienen las semillas del melón. Ahora vamos en un recipiente a sacar las semillas. Ojalá este video pudieran mirarlos. Las personas que se dedican a vender frescos en El Salvador, las semillas las tiran. Y si aprovecharan las semillas también, la horchata queda más rica o conocido mejor como fresco. Y es más beneficioso. Y la semilla la voy a licuar en un poquito de agua. Aparte, luego vamos a licuar el melón. Le voy a agregar un poquito de agua. Las semillas de melón contienen vitamina A, B6, B12, D y E. Esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. También tiene beneficios como el calcio, potasio, hierro y magnesio. Ya licué las semillas del melón. Por eso se le llama horchata de melón, porque lleva las semillas y vean el color parecido a una horchata. Ahora con el colador. Vamos a colar. Vamos a agregarle un poquito de agua a la licuadora para no desperdiciar nada. Si nunca han preparado esta horchata, les invito a prepararla. Es muy fácil y es deliciosa. Sobre todo en tiempos calurosos. Y acá tenemos ya lo de las semillas de melón. Vamos a tapar y reservar. Vamos a partir el melón. Ya está partido el melón. Lo voy a agregar al vaso de la licuadora. Voy a agregar agua para llevar a licuar. En esta jarra voy a agregar el melón. Lo que acabamos de licuar. Ahora le voy a agregar lo que licuamos de las semillas. Le voy a agregar aproximadamente una taza de azúcar. Ahora voy a mezclar bien. Como pueden ver, la horchata está bastante espesa. Le voy a sacar un litro aproximadamente para agregarle un litro más de agua. Miren. No se lo agrego de una vez porque la jarra ya no tiene más espacio. Y voy a agregar hielo. Como pudieron ver, ya le agregué un litro más de agua. Poner aquí el hielo. Poner aquí el hielo. Acá tenemos ya una jarra de horchata. En esta otra jarra agregué hielo. Ahora voy a agregar el resto de horchata que habíamos quitado de la jarra porque ya no tiene espacio. Ya tenemos la horchata de melón. Lo voy a mezclar y voy a servirme. Está haciendo una calor que me va a caer muy bien. Miren qué rica. Sabrosa horchata de melón. Gracias a todos nos saludamos en un próximo video. Ya miraron cómo nos quedó esta deliciosa horchata de melón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!